¿Cuál es la tendencia de los ciudadanos? Está apropiándose de un relato, de una justificación histórica, parcial, generalmente teñida de manipulación estadística para buscar un trato especial por parte de las sociedades del Estado. Esto no es nuevo, en los Estados Unidos surgió con fuerza en relación con una serie de iniciativas para la raza negra que había sido objeto no solo de la apartheid en los Estados Unidos, sino de la esclavitud. Y fue generando una cultura de la acción positiva con algún respaldo jurídico, con algún respaldo filosófico, pero sobre todo con un activismo beligerante que busca dividir la sociedad en pequeños microgrupos de interés. Y desconocer el concepto de ciudadanía que debería ser siempre la mínima expresión y el mínimo denominador de todos los derechos. Y se va fraccionando entonces la acción del Estado para generar estos nuevos espacios de supuestamente compensación o equilibrio en relación con grupos que han sufrido discriminación o que están, por alguna razón, se consideran menos favorecidos. En la realidad, a lo largo de 40 años de acción positiva, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se ha aplicado y donde más se ha estudiado y más ha fracasado, pues se ve que este tipo de iniciativas no solo genera nuevas injusticias, sino que muy posiblemente no logra los objetivos teóricos iniciales que se propongan. En el caso colombiano, pues evidentemente es un escenario de acción política, un escenario donde se usan nuevos recursos de presupuesto para generar lo que ya nos tiene acostumbrado el Estado contemporáneo, contratos y contraticos para mantener unas huestes de activistas activos por cuenta del presupuesto nacional sin políticas públicas realmente evaluables que sirvan para mis grupos de activistas. Entonces, esos grupos ya existen. Esos grupos, obviamente, tienen una centro especial en relación con las reivindicaciones de la supuesta nación indígena o los pueblos indígenas en el país. Entonces, veremos que muchos de esos activistas van a recibir apoyo de este ministerio. Se harán muchísimos contratos de estudios sobre la desigualdad de grupos específicos. Entonces, la cuestión de la mujer, la cuestión de las minorías de género, la cuestión de otras minorías raciales, todo enfocado, curiosamente, la ruta de esta retórica progresista de la igualdad, enfocado a generar división, a generar falsos balances de perjuicios y falsos balances de discriminaciones en relación con estos grupos. Y un ministerio o una ministra de la igualdad, porque ya sabemos quién es la dueña de ese ministerio, un ministerio con nombre propio, como es la vicepresidenta Francia Márquez, pues entrará a ser el fiel ejecutivo y administrativo de quién es desigual y quién sufre de las desigualdades. Y, imagínense, a definir los criterios con los que eso se corrige. Entonces, eso se corrige con gasto, se corrige posiblemente con litigio estratégico, pero en la práctica, en el largo plazo, ninguno de estos programas específicos de acción positiva, frente a las supuestas desigualdades, han generado los efectos que sus promotores han pretendido. Y eso es cierto, vuelvo y digo, en muchos países del mundo. Entonces, es más burocracia para una ficción que desconoce los objetivos reales de la sociedad, y es que esta sociedad debe garantizar los derechos a todos sus miembros indistinguidos en todos los escenarios y no centrarse en el concepto de minerías específicas, muchas de ellas autoseñaladas para su propio beneficio y distinguirse de otros grupos sociales. Ahora nos costó mucho llevar a la ministra a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Finalmente pudimos hacerlo y pudimos hacer un debate de control político donde pusimos de presente las medias verdades que haya utilizado para tratar de instalar una narrativa del señor presidente de que supuestamente el tema de salud colombiano es uno de los peores del mundo, al punto que ayer el ministro Gaviria, a pesar de que había guardado silencio durante estos más de 100 días, tuvo que salir en medios de comunicación ante una pregunta que le hicieron a reconocer que bajo ningún indicador se puede hablar de que el sistema colombiano sea uno de los peores del mundo. Entonces ahí, entre otras cosas, el doctor Londoño le pregunté a la ministra sobre el tema de la viruela címica y cómo lo estaba abordando el ministerio, porque hay que decir que a finales del mes de agosto la ministra había anunciado con bombos y platillos que ya el gobierno tenía de un cacho, por decirlo coloquialmente, la adquisición de 5.600 vacunas contra esa enfermedad. Y pasaron los días y nos dimos cuenta de que no estaba cerca la llegada de las vacunas, de que la ministra había decidido frenar un proceso que había dejado avanzado el gobierno anterior. Salió a decir entonces que iba a hacerlo a través de la Organización Panamericana de la Salud y finalmente nos dimos cuenta que empezaron a llegarle a Ecuador, a Chile, a Panamá, a Salvador, a Brasil, a Perú, que a Colombia no le llegaban. Y después supimos que la ministra también había desistido de ese mecanismo para que le llegaran las vacunas a Colombia. Y finalmente, el último anuncio fue que supuestamente iban a llegar unas vacunas al país a través de la donación de un tercer país. Y lo que dijeron el día de ayer, a pesar de que este anuncio ya lleva más de un mes, no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, cuándo van a llegar, etcétera, etcétera, supuestamente llegarían del Japón. Pero todavía no hay claridad, doctor Londoño, porque como le digo, no solamente con ese tema, sino con prácticamente todos, el ministerio ha guardado todo con hermetismo. Pero pues uno, además, tiene un poco a la ministra, porque en el debate de control político, cuando le planteamos la posibilidad de que trajera las vacunas, ella pues se le decía, es que esto no es lo mismo que el COVID. Y claro que no es lo mismo que el COVID. Eso nosotros lo reconocemos en el debate. Pero lo que sí se sabe es que se puede hacer un plan de vacunación, que todavía no está claro aquí en Colombia cómo va a ser, que además se necesita hacer un ejercicio de rastreamiento, doctor Londoño, de identificar quiénes son los posibles contactos de las personas que tienen la enfermedad para vacunarlos. Eso tampoco se ha hecho, no ha habido un ejercicio de rastreo aquí en el país. Entonces, vemos que, a pesar de que puede que lleguen las vacunas finalmente, un poco tarde, y hay que decir que la ministra cuando era activista era muy impaciente con el ministerio del doctor Fernando Ruiz, finalmente pudimos ver una buena gestión por parte del gobierno anterior en materia de salud. Ella queda tan impaciente. Hoy sí nos pide a nosotros que entendamos que hay cosas que tienen que tener cierta reserva, que le demos un poco más de plazo, que seamos pacientes, a pesar de que, como le decía, países de la región, países muy similares a nuestros, hoy ya tienen las vacunas. Entonces, lo que le iba a decir es que ella en el debate le iba a decir que no podemos compararnos con esos países porque supuestamente ellos tenían un mayor número de casos de virus lacímica, lo que no es cierto. El único que podría tener más, además de una población prácticamente cuatro veces mayor a la colombiana, es Brasil, pero en términos proporcionales está en una situación bastante similar a nuestra y todos los otros demás países, salvo Perú, que a veces está por encima y a veces por debajo de nosotros, pero todos los otros que le mencioné, pues tienen una situación mucho menos gravosa que la nuestra y ya tienen vacunas y ya están vacunando a la población de riesgo. Entonces, pues vemos que la ministra, que quiere refundar el sistema de salud colombiano, pues ya ha quedado grande conseguir 5.600 vacunas en cuestión de cuatro meses, doctor Londoño. Pues doctor Londoño, la verdad, muchas de las preguntas que yo le hice, ella las dejó sin respuesta. Ella, además, pues yo le puse en evidencia las medidas verdades que ella constantemente está tratando de instalar en el debate público. Por ejemplo, ella permanentemente, doctor Londoño, habla de que supuestamente las EPS le adeudan a las EPS 22 billones de pesos. Esa es la cifra que ella permanentemente da. Yo le dije, ministra, esto es cierto, pero termine de decir la verdad. Diga, ¿qué porcentaje de esos 22 billones de pesos son cartera corriente? Es decir, son cartera que están en tiempos. Y pues yo se lo mostré con cifras del propio ministerio, que ella me dio que el 64% doctor Londoño de esa cartera correspondía a cartera corriente. Entonces, ahí, por ejemplo, uno va mostrando que sí hay problemas, pero pues no son los problemas que ella está planteando. Y después de esos 8 billones remanentes, después de descontar esos 15 billones que le decía que son de cartera corriente, 2.5 corresponden a los presupuestos máximos, que son los que le adeuda al ministerio a las EPS para que puedan pagarle a las EPS por todos esos tratamientos, por todos esos medicamentos que no están contemplados en el plan de beneficios en salud. Entonces, ahí, por ejemplo, la ministra, cuando la dejó en evidencia, salió a decir que no, que entonces es que había muy mala información en el país y que no podemos confiar prácticamente en nada, a pesar de que esa información, como se lo digo, me la había dado el propio ministerio de salud. Después, entonces, ella permanentemente está diciendo que no se puede mercantilizar la salud y que supuestamente las EPS lucran, etcétera, etcétera. Y yo fui y le mostré también en el debate que las EPS sí, efectivamente, tienen unos ingresos muy altos, pero tienen unos gastos a su vez muy altos y tienen unos márgenes de utilidad. Las que lo tienen, porque hay algunas que tienen, y pues hemos visto que han cerrado varias de ellas, que tienen márgenes negativos. Y entonces le dije, mire, ministra, la EPS que tiene mayor nivel de utilidad es de 3%. Si usted va a satanizar el lucro, que yo no lo satanizo, doctor Londoño, le dije, pues usted no debería permitir que se cobrara prácticamente en los consultorios de los médicos y las EPS son las que tienen mayor margen de utilidad, doctor Londoño. Tienen más o menos, el año antepasado fue del 14%, el año pasado fue del 8%, y entonces, es lo que sucede, hoy por hoy las EPS, en cierta manera, son las que negocian con esas EPS y logran mejores precios para ciertos tratamientos. Ella quiere sacar ese actor, sacando ese actor obviamente lo que puede hacer es que se disparen los gastos en salud. Le mostré, por ejemplo, que Colombia tiene uno de los mejores indicadores en gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es el porcentaje que pagan los ciudadanos para poder lograr un tratamiento o para poder adquirir algún medicamento. Y en Colombia, doctor Londoño, es del 15%. Antes de la ley 100 era prácticamente del 50%. Logramos bajarlo, y ese es uno de los mejores indicadores en el mundo. Y ella, pues, le va a decir que no, que eso no era mérito del sistema. Y así permanentemente. Ella habla, doctor Londoño, de que supuestamente son 20 millones de colombianos los que viven en las zonas rurales y dispersas del país. Le mostré que, según el DANE, son 7.5 millones de personas, el 15% de la población más o menos, y que, según las cifras del CISPRO, que son del Sistema de Salud Colombiano, se atienden a 8 millones de personas en las zonas rurales y dispersas. Entonces, ella permanentemente está diciendo mentiras. Y la puse en evidencia, doctor Londoño. Le dije que, por favor, por requiera que nos dijera dónde sacaba esas cifras. Y obviamente ella no decía absolutamente nada. De hecho, volví a insistirle a ella, algo que siento que fue una vergüenza por parte del señor presidente de la República, lo hicieron hacer el ridículo. El tratando de desacreditar el Sistema de Salud Colombiano utilizó un indicador, que es el de mortalidad por cáncer de mama, y salió a decir que Colombia, en la OSD, ocupaba el lugar número 28 de 48. Y yo le mostré que habían leído la tabla al revés. Colombia, de hecho, ocupaba el lugar 7. En este momento se midió con 34 países, pero era el lugar 7 porque, mientras más bajo fue el indicador, era mejor en términos de salud pública. Y la ministra, pues, a pesar de que se lo evidencie, a pesar de que están las cifras, eso, pues, no me lo estoy inventando yo, pues, tampoco lo quiso reconocer. Entonces, es muy difícil con ella, doctor Londoño, porque uno reconoce que hay problemas en el sistema, como usted lo decía, no es perfecto, pero tiene unas fortalezas grandes, pero también tiene debilidades. Hay que ver cómo, entre todos, logramos superar esas debilidades. Por ejemplo, el tema de la escasez de personal médico, de especialistas, que es lo que demora a veces la asignación de algunas citas, el tema de que hay inequidades territoriales, de que en Bogotá, pues, obviamente, el sistema funciona mucho mejor que en las zonas más apartadas del país. Entonces, todo eso hay que ver cómo lo resolvemos, pero con las propuestas que, lamentablemente, ha estado haciendo la ministra. Obviamente, eso no se resuelve. Y lo último, que también se lo plantea la ministra, porque otro de los argumentos que ella constantemente está diciendo es que, supuestamente, hay un nivel excesivo de demandas o de tutelas para poder garantizar el derecho a la salud y de quejas y reclamos en la superintendencia de salud. Y yo le mostré que, sumado eso, comparado con el número de atenciones al año que está registrado en el RIVS, que, de hecho, se habla de que hay un subregistro, eso no representa el 1%. Doctor Londoña, eso, en el peor de los casos, es un millón más o menos de quejas y reclamos y tutelas al año. Y el país garantiza tratamientos de hasta 460 millones de atenciones. 460 millones de atenciones. Sí, esa es la cifra correcta. Entonces, claro que hay un problema. Hay que revisar cómo garantizamos que eso se disminuya, ojalá al máximo. Pero, es decir, que estamos con una situación como la que ella está tratando de plantear por cuenta de eso es desconocer y perder el sentido de proporción. Porque, como le digo, eso no representa el 1% del total de atenciones. Llega más o menos a un millón de quejas y de tutelas, Doctor Londoña, y se garantizan 460 millones de atenciones al año, por lo menos. Y, de hecho, hay quienes sugieren que eso está subregistrado en esta base de datos y que podría llegar a ser prácticamente de 700 millones de atenciones. Entonces, ante todo eso, la ministra un poco evade el debate. Ella no responde las cosas que le parecen incómodas. Yo, además, puse de presente que ella seguía apareciendo como miembro de junta directiva de la Federación Médica Colombiana. Es un gremio de médicos. Y, pues, obviamente, es legítimo lo que ese gremio pueda buscar. Pero me parece que es inadecuado y que no está bien. Entonces, de hecho, le pedí a la Procuraduría que investigara que ahí no estaba incurriendo en un conflicto de interés. La medida en que ella es ministra de todo el sector salud y que debe representar todos los intereses, no solamente los de este gremio.